Buenos días, aquí estamos ya del amigo Agustín y estamos informándoles a los amigos de Tocoa que anoche llegamos a la noche sin ninguna novedad, gracias a Dios y muy agradecidos porque nos atendieron muy bien, al amigo bacano que nos dio los patos al amigo Agustín y ya estamos acá donde se encuentran los burreros, muy agradecidos con ellos porque nos atendieron especialmente, le damos gracias al Señor por todo, muy atendidos, gracias por la atención, la carnita de gallina que comimos ayer, la verdad que esperamos que no sea la primera y la última vez que estamos aquí, estamos visitándolos y cuando vengan ellos acá, pues yo espero que mi compa Agustín lo lleve a mi casa, verdad, ahí como pobre, pero ahí estamos esperándolos, esperamos que también nosotros vamos a volver, vamos a volver donde los amigos, Lastimosamente, ayer era laoga, nos приходiaron, nos ayudamos a vueltas en el databases, vamos a irnos 3 días, ojalá que Dios nos dé la oportunidad, que Dios les bendiga, que nos ayuden mucho más, verdad, porque los mismos que le dieron a los amigos Agustín, el zinc, verdad, que le dieron allí, y los patios allí, vale mucho, gracias, ok, pasen un buen día y ahí les mandamos este video contándoles que ya llegamos a las casas gracias porque nos regaló un regalo a esta casa nos regaló el 100 y 2000 pesos que Dios nos bendiga así hermanos que ya entrevistamos al señor José Celestino Pineda y a la hermana Amelia Funes y al hermano Agustín Funes al llamado el burrero a la hermana